Este fin de semana la gente se va a descargar. Saludamos al Ministro de Energía y Minas, encargado Roberto Nuque. Hemos aumentado en el embalse Masar 0.8 metros desde ayer. Eso permitió que en la madrugada haya menos cortes de lo que habíamos programado. Eso sucedió esta madrugada. Y evidentemente las condiciones hidrológicas con las lluvias que tuvimos ayer en la zona de Pauta y Masar nos están ayudando a que el embalse se siga llenando. Desafortunadamente eso no implica que los cortes tengan que cesar, aunque tengo la noticia de que en ciertos sectores, por ejemplo, viniendo hacia acá al proyecto, me dijeron que en Quito, en la empresa eléctrica de Quito, vamos a pasar de 6 a 4 horas mañana. La ventaja que estamos teniendo con esto es que el déficit diario está disminuyendo cada día con este tema de las lluvias. Lo que tenemos que buscar es que lleguemos a un embalse lleno para el próximo estiaje y solo para que tengan una idea de lo que ha estado pasando, cuando, por ejemplo, los cortes eléctricos que sucedieron en noviembre del año pasado, teníamos un déficit de aproximadamente 4 a 5 gigawatts hora. Y con 4 a 5 gigawatts hora, lo que se puede hacer es programar de manera más estable los cortes, que fue lo que sucedió en esa época y que no está sucediendo ahora. Esta época, estos 8 días, nosotros hemos tenido déficit diario del orden de 30, 20, y ahora estamos, ayer me parece que bajamos a 16, ahora vamos a estar por 10. Estamos con déficit que son mucho mayores, que impiden que nosotros podamos hacer una programación más estable, más coherente, más constante en el tiempo. Cuando nosotros lleguemos a los valores de 4 o 5, podríamos tener una planificación más duradera, que es lo que la gente con justa razón nos está reclamando. Gracias.